de información en vivo. Los desmanes se han trasladado a la provincia del Collao y Lave. Lamentablemente, las personas desconocidas han incendiado, le han prendido fuego a la Casa del Congresista por la región de Puno, Jorge Luis Flores Ancachi. Luego de prenderle fuego a la Casa del Congresista, se han trasladado al Poder Judicial en la provincia del Collao y Lave. Además, le han prendido fuego a la SUNAT, a las oficinas de la SUNAT. En estos momentos, la Policía Nacional nos envían fotografías, los compañeros que están de exitosa Puno en la provincia del Collao y Lave. Se puede ver cómo los miembros de la Policía Nacional de la Comisaría de Lave están sobre el techo de la comisaría. Aparentemente, estos jóvenes que están principalmente generando estos actos vandálicos, tienen por objetivo también incendiar la comisaría en Lave. Un informó José Yupanqui, para exitosa La Voz que une al Perú.